Tengo un amigo fiel Él creó los peces y el mar Cada estrella puso en su lugar Me dio un gran regalo y fue su amor Y ahora quiero cantar Mis manos alzaré Moviendo la cabeza Dando muchas vueltas Muy, muy alto saltaré Y con todas mis fuerzas lanzaré a Jesús mi salvador Tengo un amigo fiel Que siempre me cuida Y a mi corazón Da mucha alegría Él creó la luna y el sol Le dio al arco iris todo su color Me dio un gran regalo y fue su amor Y ahora quiero gritarlo con mi corazón cantarlo Mis manos alzaré Moviendo la cabeza Dando muchas vueltas Muy, muy alto saltaré Y con todas mis fuerzas lanzaré a Jesús mi salvador Oh, 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 oh Jesús, mi amigo fiel, con Él yo cantaré, a Él yo alabaré y me divertiré. Jesús, mi amigo fiel, con Él yo cantaré, a Él yo alabaré. Jesús, mi amigo fiel. Jesús, mi salvador, mis manos. Yo saltaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy, muy alto saltaré y con todas mis fuerzas danzaré a Jesús, mi salvador. Oh, 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 danzaré a Jesús, mi salvador. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Dios les bendiga! Mis queridos amiguitos y amiguitas de Jesús, muy buen día, muy buen día, mi querido Moy. ¿Cómo estás, mi querida Mauri? Perdóname. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dondequiera que nos estés viendo. Bienvenido, amiguito y amiguita de Jesús, a este tu programa. Está preparado especialmente para ustedes, que nos escuchan y que nos ven día a día. Mi querida Mauri. Así es, yo me siento muy, muy, muy bien, requete bien, como dicen por acá, bendecida, prosperada y en victoria. Así es. Me siento muy feliz, porque yo sé que nuestros amiguitos y amiguitas están allí, que no son nuestras nomás, sino también de Jesús. Hoy están alegres, contentos de recibir este programa, porque saben que es una gran bendición para sus vidas. Agradecido con el de arriba por un bonito día que nos regala, no sabes cuánto me gustaría estar ahorita, no sé. En un río, ay, qué rico. Pero ya llegará la oportunidad, ustedes nos quieren acompañar, ya va a llegar la oportunidad, amiguitos y amiguitas de Jesús. Por ahora, démosle gracias a Dios por este día, mi querida Mauri. Amén. Así que yo les invito a que ustedes sean cerrando sus ojitos, inclinando sus rostros y vamos a darle gracias al Señor. Eleven ustedes mismos la oración al Señor con sus propias palabras, lo que sale de su corazón. Amantísimo Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, en esta hora por tu grande amor e infinita misericordia. Gracias, Señor, porque nos has levantado, Señor, y has cuidado a nosotros, Señor, en la noche. Has cuidado a nuestros sueños, Señor. Nos has fortalecido, nos has dado fuerzas nuevas, Señor. Gracias, ahora que estamos aquí, Señor, viendo esta programación, que esta palabra nos instruya, nos edifique, nos alimente, Señor. Oh, mi Dios amado, yo te pido, Señor, por aquellos niños, nuestros amiguitos y amiguitas, Padre tuyo, Señor, que sean abriendo sus oídos y estén atentos a tu palabra. Gracias, Señor Jesús. ¡Amén! Amén, 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 así es. Nos sentimos gozosos, nos sentimos contentos. ¿Y sabes qué? ¿Sabes quién también nos contentaría más? A ver, ¿qué? De que compartas, de que compartas esta transmisión. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, como son Facebook y YouTube, nos encuentras como ICBCentral. No te olvides de compartir esa transmisión, para que muchos más sean bendecidos y puedan conocer del amor de Jesús y del tema que traemos para hoy. Así es, mi querido Moisés, el tema de hoy es la atención. Muy bien, la atención, ahí tenemos el título. Sí, cuando escucho el tema se me vienen así preguntas, ¿qué será la atención? Cuando yo escucho la palabra atención, me recuerdo cuando uno estaba en la escuela. ¡Atención! Yo lo mismo estaba pensando. O cuando están ahí en los militares, no. ¡Atención! Lo mismo estaba pensando, estábamos pensando igual. Sí, entonces, mira qué bueno es esa palabra, atención, porque tú escuchas esta palabra y enseguida tú estás, tú te diriges hacia alguien. Estás con tus cinco sentidos puestos en esa persona, ¿sí o no? Así es, así es. Y es muy importante, pero no nos soca, no nos corresponde a nosotros. Así que, ¿qué te parece si mejor vamos a movernos un poquito? O sea, ya ustedes, amiguitos de Jesús, a ver yo. Así, vamos las piernas, vamos a mover las piernas, vamos a levantar las manos. Vamos a levantar las manos y vamos a sacar la pereza, porque ya vienen nuestras hermanas. Y vienen con todo, así que vamos, levántate, levántate. Mira, amor, ¿qué tendrán cerca ellos? ¿Tendrán la puerta? ¿Tendrán la ventana? ¿Tendrán el balcón? Bueno, vamos entonces a sacar a esa pereza, vamos a sacarla por el balcón, por la ventana. Y le decimos, ¡fuera pereza, fuera! ¡Fuera pereza, fuera! La votamos, ¿verdad? De toda nuestra vida. Y estamos fuertes, revitalizados para escuchar la palabra del Señor, como el niño de esta lección de hoy, que estaba atento a una voz. Atento. Ustedes pueden ir corroborando por ahí en el chat. A ver, ¿de quién será que vamos a hablar? Es un niño que prestó mucha atención, ojo, a una voz. Así que ya pueden ir corroborando. Y ya me imagino que van a estar ya ahí colocando el nombre. ¿De quién cree que vamos a hablar? ¿De quién cree? Pues los averiguaremos más tarde. Por ahora, vamos entonces, con nuestra hermana Yoconda y Priscila, que ellas vienen con... Amén, así es, con las alabanzas. Así que todos prestos ahí, moviéndose ahí, atentos a las alabanzas. Amén, alábala al Señor con todo nuestro ser. Vamos. Como todos los sábados, muy buenos días. El Señor les bendiga grande, grandemente en esta preciosa mañana. Pues, vamos a danzar. Vamos a gozarnos delante de la presencia de nuestro Dios. Y hemos traído una alabanza que para ti que sea nueva. Y para otros no. Pero es, titula, te quiero dar gracias. Así que levántate, ya no pierdas más tiempo. Suelta todo lo que tienes, que vamos a empezar a alabar a nuestro Dios. Vamos y sigue los pasos. Me gusta el pensar en la bondad de Dios. De Él viene toda abundancia y provisión. Por eso le quiero exaltar. Decirle que le amo. Mi corazón elevo en gratitud. Te quiero dar gracias. Te quiero dar todo lo que ha hecho el Señor por mí. Te quiero dar gracias. Te quiero dar gracias. Te quiero dar, te quiero dar, te quiero dar Me gusta el pensar en la bondad de Dios De Él tiene toda abundancia y provisión Por eso le quiero exaltar Decirle que le amo mi corazón y le doy gratitud Te quiero dar, gracias, te quiero dar, gracias Recordaré todo lo que ha hecho el Señor por mí Te quiero dar, gracias, te quiero dar, gracias Te quiero dar, te quiero dar, te quiero dar Gracias, te quiero dar, gracias Recordaré todo lo que ha hecho el Señor por mí Te quiero dar, gracias, te quiero dar, gracias Gracias, te quiero dar, te quiero dar, te quiero dar Te quiero dar, te quiero dar, te quiero dar, te quiero dar Gracias, te quiero dar, te quiero dar, te quiero dar, te quiero dar Siempre que me muevo es en ti Junto a ti, oh Cristo Siempre que respiro es en ti Siempre cada paso es en ti Tú eres mi camino Siempre que respiro es en ti Siempre que respiro es en ti Por tu gracia y tu bondad Viva el rey de redón Ya estás aquí Tu amor me capturó Oh gran Dios de amor Me entiendo Me entiendo Siempre que respiro es en ti Siempre que me muevo es en ti Junto a ti, oh Cristo Siempre que respiro es en ti Siempre y cada paso es en ti Tú eres mi camino Siempre que respiro es en ti Con tu gracia y tu bondad Mira alrededor Ya estás aquí Tu amor me capturó Oh mi Dios te amas No entiendo Na 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 Oh si ¡Gracias! ¡Para los niños, Moisés! ¡Para los niños! ¡Cómo me encanta esta alabanza! Vengan, niñitos Muévanse para adelante y para atrás Muévanse para adelante y para atrás No sé ni por qué me estoy siguiendo Pero es que es pegajosa, es pegajosa Yo me imagino que los más emocionados también están ustedes Se gozaron con las alabanzas Yo me gocé Espero que también te hayas gozado Alabando al Señor ¡Meow! Muy bien, así que ahora Mi querido Moï, pues no paramos ¡Seguimos! Ahora tenemos, mi querido Moisés ¿Qué crees que tenemos? Tenemos una actividad muy especial Que nos encanta a nosotros Cuando vemos a estos pequeños, nos encanta verlo De la creatividad que ellos tienen De cómo se las ingenian Para hacer las manualidades Ahora tenemos el video De la manualidad anterior ¡Ah, sí! La manualidad anterior y mira Qué bonito a aquellas Y como tú dices, esas destrezas De aquellos pequeños Y que nos hacen recuerdo De la lección anterior ¡Muy bien! Así que ¡La manualidad anterior! ¡Ladre como un perrito! ¡Ladre como un perrito! ¡Ladre como un perrito! ¡Ladre como un perrito! ¡Muy bien! A ti camarán, llevaste la cruz, moriste y vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré. Enviaste Jesús, por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón, busqué la verdad y te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me abrazaré, te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Mira mi querido Mo, yo ya me iba a sentar a seguir mirando y cuando se acabaron. No, pero sí, no, solo que los niños ya van a enviar, yo sé, yo sé que ya van a enviar y por eso yo quiero agradecer personalmente a todos aquellos que semana a semana están ahí enviándonos la fotografía de la manualidad que ustedes realizan. Recuerden que eso no es de por gusto, no. Así es, no es en vano. No, es en vano. Si ves que la manualidad que usted la tiene colgadita, por ejemplo, en la puerta de su cuarto, en la pared de su cuarto, en la entrada de la sala, siempre le va a recordar algo. En esa clase yo aprendí tal cosa. Así es, mi querido Mo, y mira, que dice la palabra que nada queda sin recompensa. Y nosotros sin andar buscando, pues el otro día me mandaron en la tablet un mensaje, mire, tengo algo para los niños, una sorpresa para los niños. Yo dije, una sorpresa, ¿qué será? ¿Es verdad? Sí, y cuando me salí de la casa, llegué a la casa y había una funda así con unas sorpresas, imagínate, y ya les sabemos para dónde van esas sorpresas. ¿Pero para qué niños? Para los niños que participan, van a ser sorpresas para los niños, los del programa Amiguitos de Jesús, que Dios mediante la próxima semana estaremos llevando así unas preguntas acerca de la clase y ahí estaremos bombardeando, no a preguntas solamente, sino a premios. Así que no te desconectes y ojo, y oído, tarea para esta semana, repasar las clases anteriores porque van a haber muchas sorpresas. Esperemos no agarrarte desprevenido. Ay, mi querido Mo, pero bueno, no la pongamos tan difícil. Alguien me preguntó cuándo son los exámenes, no, Ligo no hable de exámenes todavía, pero al menos la elección que es la del día, esa sí se van a tomar las preguntas y los niños sabemos que van a responder. Y, ¿sabes? Hablando de responder, ¿qué te imaginas que viene ahora? Ahora pues viene aquello que a mí me encanta. Yo lo sé, Mo, y sé que te encanta. A mí me gusta, es que yo me emociono al ver sus expresiones, al escuchar sus palabras, de cómo ellos se expresan, cómo ellos lo dicen, qué ellos piensan. Con qué naturalidad, ¿verdad? Así es. Tan así, tan fresco. ¿Y sabes por qué a mí me gusta? Sí. Porque el programa de qué dicen los niños es justamente para los niños. Así es. Y el motivo que seamos dos conductores mayores, bueno, pues este es para ustedes. Este es su momento en el cual ustedes pueden expresarse y decir lo que ustedes quieran. Así es, hay que aceptar sus respuestas, que aquí, bueno, le sacamos de alguna cosa que no sea correcta. Sin embargo, eso es lo que ellos consideran, lo que piensan. Así que tenemos ahora, ¿qué dicen los niños? Hola, ¿cómo te llamas? Axel. 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 Hola, Axel. Qué hermoso verte en este día maravilloso que nuestro Dios nos permite ver. Axel, quiero hacerte una pregunta. ¿De qué manera prestas atención cuando alguna persona te habla? Dejo lo que estoy haciendo y voy. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Otra pregunta es, ¿por qué es importante prestar atención? Para aprender. Para aprender, ¿verdad? ¿Qué más? Si no aprendemos, si no prestamos atención, no aprendemos. Eso, muy bien. Y la otra pregunta es, ¿por qué es importante prestar atención a Dios? Escuchándolo y ir a la iglesia. ¿Qué más? Viendo a Amiguitos de Jesús y escuchando la predicación. Cuando alguien habla. Eso, cuando alguien te habla la palabra, ¿verdad? ¿Quieres mandar un saludo? Sí. ¿A quién le manda saludo? A todos los Amiguitos de Jesús, a la pastora Mauri y a todo lo de la reproducción, a todo el equipo. Muy bien, muy bien, Axel. Dios te bendiga, gracias. Oliver, hola, Oliver. Me da alegría de verte en esta mañana, que nuestro Dios nos permite estar por aquí. Oliver, quiero hacerte una pregunta. ¿De qué manera prestas atención cuando alguna persona te habla? Póngase que esté en el teléfono jugando y si mi mami me llama, tengo que ir corriendo para ver qué me va a decir. Eso. También te voy a hacer otra preguntita. ¿Por qué es importante prestar atención? Para aprender. ¿Qué más? Pongámosle así. Si, digamos, yo voy a la escuela y están así hablando, tengo que prestar atención para aprender. Eso. Y la otra pregunta es, ¿por qué es importante prestar atención a Dios? Digamos, si la pastora está leyendo la Biblia, la tengo que escuchar. ¿Qué más? Que están dando amiguitos de sube y escuchar también para aprender. Eso. Muy bien, Oliver. Oliver, ¿quieres mandar tú algún saludito? Sí. ¿A quién? A los amiguitos de Jesús, a la pastora Laura y al equipo de producción. Muy bien. Gracias, Oliver. Por aquí nos encontramos con... Manuel. Manuel. Hola, Manuel. Dios te bendiga en esta hermosa mañana que nuestro Dios nos regala un día más de vida. Manuel, así mismo, de la misma manera, quiero hacerte una preguntita. ¿De qué manera prestas atención cuando alguna persona te habla? Supongamos que cuando yo estoy jugando pelote, mi mamá me llame, tengo que correr para ver qué me va a decir. Muy bien, Manuel. También la otra pregunta es, ¿por qué es importante prestar atención? Para aprender. ¿Qué más? Así, cuando yo estoy en la escuela y mis compañeras están haciendo bulla, tengo que poner atención a la profesora. Sí, sí, Manuel. Muy bien. Es importante poner atención y escuchar lo que los demás nos dicen, ¿verdad? La otra pregunta, ¿cómo puede prestar atención a Dios? Cuando están dando el programa del Niñito de Jesús y me gusta mucho ese programa y le aprieto mucha atención. Porque de esa manera podemos aprender, ¿verdad? Y el tema de esta clase, de esta historia es aprender a escuchar, ¿verdad? Muy bien, Manuel. Gracias. Y le damos gracias a Dios en esta mañana, ¿sí? Y mandémosle un saludo. ¿A quién quieren mandarle un saludo? A la hermana Mauri, a los de producciones y a todos los pastores. Bueno, le mandamos un saludo a todos los amiguitos de Jesús y también a los maestros de Escuela Dominical, al equipo de producción que hace que este programa salga al aire. Y también a nuestro hermano Moisés, ¿sí? Dios les bendiga. Chao. 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 Hola, hola y chao, amiguitos de Jesús del barrio Lembudo. Perdón, me equivoqué de programa. Ellos son el semillero del barrio Lembudo. Mira, si te conocen, Moisés, te mandaron un saludo. Ellos dijeron un saludo para Moisés y para todo el equipo de producción. Sabemos, sabemos que nos están viendo. Un saludo y un fuerte abrazo también para ustedes, pequeños, amiguitos y amiguitas de Jesús. A ver, ¿cómo se llamaban? Se llamaba Axel, Oliver y Manuel. Eso, Axel. Sí, está gatita. Y muy importante lo que decían. Muy importante lo que decían, ¿sí? Y no es solo decir, es de verdad estar atentos a todo, con todos los cinco sentidos. Atención significa mirar, escuchar y estar callados, ¿sí? Estar muy atentos y concentrados, así. Al programa Amiguitos de Jesús. Muy bien. Y seguimos, paramos, no, seguimos, sí. Sí, ahora vienen, pues, para conocer quién es este niño que está aquí atrás mío, que está dormido, levantándose. A ver, a ver, me hago un poquito más acá, a ver, sí. Está levantándose, ¿qué hora será? Dice, ¿qué hora será? Está levantándose. Según veo, está de noche, porque hay una lámpara que está ahí al lado del niño. Claro. Sí, así mismo es. ¿Quién será? Entonces, pues, ¿qué será? Yo creo que algunos niños han de haber contestado algo. Puede ser cualquiera de los niños de la vila, porque todos dormían con lámpara, porque no había energía eléctrica. Así es. ¿Quién será? Sí, ¿no? Entonces, cualquiera puede ser. Pero vamos a ver qué dice la historia hoy día. ¿Quién puso atención y a quién le puso atención? ¿Sí? Así que, ¿a quién llamamos ahora? Ahora, ¿quién va a estar dando la clase de hoy? Es nuestra hermana Ángela Marina. ¡Ay, Kenja Marina es, mi querido Mo. Y no has puesto atención a su nombre verdadero. No, lo que pasa es que así le decimos como amigo, Ángela Marina. Ah, ya, ya, muy bien. Bueno, sí, ahora viene nuestra hermana Kenja Marina con la lección de hoy. Y escucharán y pondrán atención cuál es el tema de hoy día. Nosotros lo hemos dicho para que ella lo diga. Así que pongan atención. Vamos con la lección bíblica. A la lección bíblica. Te voy a adorar Dios les bendiga Amiguitos y amiguitos de Jesús ¿Cómo han estado? Espero que estén muy, muy bien Muy contentos, muy felices Del día de hoy estar aquí Viéndonos a través de esa pantalla Hoy es un buen día Para aprender ¿Verdad? Cada día más y más Del Señor ¿A cuántos de ustedes les gusta aprender De la palabra del Señor? A mí me encanta Y más aún transmitirlo a cada uno de ustedes Hoy vamos a aprender Acerca de este pequeño Que está aquí, por acá Que se llama Samuel Y el tema de hoy El tema de la lección bíblica de hoy Se llama Samuel escucha Como ya lo dijo nuestra amada hermana Mauri Vamos a ver a quién Dios escuchó Y cómo fue que escuchó Esa voz De la persona que le habló Así que presten mucha atención A la siguiente lección bíblica La palabra La palabra La palabra Santa Samuel escuchó que alguien lo llamaba y trató de responderle. Este niño había sido una respuesta a las oraciones de su madre. Ana había pedido a Dios que le diera un hijo. Le había prometido a Dios que el hijo que le diera se lo iba a dedicar como siervo suyo. Esa fue la razón por la que Ana llevó al pequeño Samuel a vivir con el sacerdote Eli en el tabernáculo. Samuel era servicial y afectuoso, y ningún padre amó jamás a un hijo más tiernamente que Eli a este joven. Cuando Eli se fue haciendo mayor, se llenó de ansiedad y de tristeza por la mala conducta de sus propios hijos y buscaba consuelo en Samuel. A Eli le estaba fallando la vista. Estaba casi ciego y realmente necesitaba la ayuda de Samuel. Una noche, Eli estaba acostado en su cama y también Samuel estaba acostado en su propia habitación. Cuando de pronto escuchó una voz que le dijo, Samuel se levantó inmediatamente. Había una lámpara que todavía seguía encendida. ¿Será que Eli lo necesitaba? Samuel se fue a su habitación. Aquí estoy. ¿Me has llamado? Pero Eli le dijo, Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel regresó silenciosamente a su cama. Pensó mientras cerraba los ojos. ¿Tú es seguro de que Eli me llamó? Nuevamente Samuel escuchó la misma voz que lo llamaba. Samuel. Samuel. El muchacho luego se bajó de la cama y se apresuró a ir al otro lado de Eli. Aquí estoy. ¿Otra vez me has llamado? No, Samuel. Yo no te he llamado. Vuelve a la cama. Pensó mientras se metía otra vez debajo de las sábanas. Estoy seguro de que oí a Eli llamarme. Escuchó de nuevo. Samuel. Samuel. Samuel brincó de la cama y se apresuró nuevamente a ir al cuarto de Eli. Aquí estoy. ¿Me has llamado? No. Entonces Eli se dio cuenta de que el señor seguramente le estaba hablando a Samuel. Así que le dijo, Vuelve a tu cama y si vuelves a escuchar la voz, dile, habla, señor, porque tu siervo escucha. Nuevamente el señor le habló a Samuel. 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 Voy a hacer una cosa que al que la oiga le quedará retombane los oídos. Voy a hacer a Eli y a sus hijos todo lo que he prometido, porque sus hijos han hecho cosas terribles. Samuel se quedó muy sorprendido. Seguramente no durmió mucho el resto de la noche. Por la mañana, cuando se levantó, se fue silenciosamente a cumplir con sus deberes. Tenía miedo de contarle a Eli lo que Dios le había dicho, pero pronto Eli se le acercó a preguntarle. ¿Qué te dijo el señor anoche? No me lo ocultes, por favor, Samuel. Así que Samuel le reveló a Eli lo que el señor le había dicho. Esa noche, Dios le dio a Samuel el primero de muchos mensajes que tendría que darle al pueblo de Dios en los años venideros. Samuel fue verdaderamente un siervo de Dios a través de toda su vida. Y Dios desea que tú también lo sirvas. Muy bien, como hemos visto en el siguiente video, esta historia la podemos encontrar en Segunda de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 hasta el 19. Amén. Entonces, como muy bien vimos en el video, vemos a Samuel muy confundido porque escuchó que lo llamaban. Y no solo una vez, sino tres veces. Y dice la palabra del señor que se acercó hacia Eli, que era con quien vivía, a preguntarle, Eli, ¿tú me estás llamando? Y Eli le dijo, no. Las dos veces que se acercó le dijo, no, no te estoy llamando. Vuelve a tu cama, duérmete, no te estoy llamando. Pero ya la tercera vez, Eli entendió que era Dios quien estaba llamando a Samuel. Y le dijo, si te vuelven a llamar, tú respóndele. Eme aquí, habla porque tu siervo escucha. Entonces, ¿cómo vemos a Samuel aquí? Como lo vemos aquí, él está acostado. Estaba durmiendo cuando escuchó esa voz. Y vemos que para poder él escuchar esa voz, estaba en calma. Estaba en un momento donde estaba tranquilo, se puede decir. Estaba él no haciendo ninguna otra actividad, sino que estaba descansando. Entonces, pudo escuchar la voz que lo llamaba. Y así queda uno de nosotros. Para poder prestar atención, para poder escuchar, en este caso, la voz de Dios, tenemos que estar tranquilos, no haciendo otra actividad. Por ejemplo, si vamos a leer la palabra de Dios, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Tenemos que estar con la televisión prendida? ¿O quizás por allí donde están hablando muchas personas y no logramos entender? No, tenemos que hacerlo en un lugar donde haya total tranquilidad para que podamos entender lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Asimismo, si usted está en clases, su mamá lo sienta, ¿verdad? Lo pone en un lugar donde usted esté cómodo para que pueda entender a la profesora, lo que la profesora quiere transmitirle. De la misma forma, vemos a Samuel. Él estaba presto a escuchar la voz de Dios. Y aún también vemos a Elí que pudo discernir que era Dios quien estaba llamando a Samuel. Y ya no lo mandó a acostar, sino que le dijo, cuando te hablen, tú dile lo siguiente. Y así vemos cómo Dios utilizó a Samuel en esa ocasión para transmitirle un mensaje a Elí acerca de sus hijos. Y como bien lo vimos en el video, no fue solamente esa ocasión, sino que el Señor siguió hablándole cada día más y más a Samuel. Siguió utilizándolo. Y de la misma forma, cada uno de ustedes, amiguitos y amiguitas de Jesús, Dios también quiere hablarles. Es más, en este momento también está pidiéndole a cada uno de ustedes que presten atención a su voz, a su palabra y a su enseñanza. Entonces, seamos cada día más como cada una de las lecciones que aprendemos, como este pequeño Samuel que supo escuchar en un momento apropiado la voz de Dios. Espero que les haya gustado esta lección bíblica y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerda hacer siempre todo con mucho amor, con mucho entusiasmo y alegría, tal como lo hizo Jesús. Dios les bendiga. Mira, mira, Moisés. Como dijo un personaje de la televisión, eso, eso, eso. Así mismo es. Mira, como decían los niños, ¿de qué dicen los niños? Después la palabra otra vez. Pero mira, los niños decían, pongamos que ellos están en la escuela, ahora que están en la escuela virtual. ¿Cómo crees que puede poner atención un niño a su maestra que está dándole las clases virtuales cuando el televisor está tal vez prendido? ¿O él mantiene según que está allí, pero tiene la cámara apagada y está jugando, no sé, cualquier juego en línea? Roblox. Imagínate. Entonces, ¿tú crees que está poniendo atención a la profesora? Definitivamente no. ¿Y cuál será el resultado? Que no va a aprender nada. Así es, es muy clarito, muy clarito. Entonces, para poner atención, debemos evitar toda distracción y solamente estar atentos a aquella voz que está hablándonos en esa hora. Y eso es lo que hizo Samuel. ¿Y cuánta importancia está en poner atención? Porque imagínate si Samuel no hubiera atendido al llamado. Ah, no, yo tengo sueño. ¿Sabes qué? Si es el que me llamó, sea quien sea, yo no me voy a levantar porque yo tengo sueño. Prefiero mi sueño. No. Él, sin embargo, no dice qué hora de la madrugada era, pero lógicamente era de noche. Y se levantó, no solo una, sino ¿cuántas veces? Tres veces y hasta una cuarta vez. Mira, imagínate que en este caso, cuando tú coges la sábana y te arropas, es cuando tú menos quieres como que levantarte y que escuchar eso. Pues, ah, debes hacerlo, debes hacerlo. Y qué bueno que él tenía, estaba atento a esa voz. Y sabes, mi querido Moy, ese era el tiempo oportuno porque la palabra, la lámpara del Señor se estaba apagando, se estaba apagando esa, se estaba extinguiendo esa luz de su palabra. Así que era el tiempo oportuno que tenía que alguien escuchar a Dios. Así es, y muy importante para Samuel. Y yo me pongo a pensar y digo, mira, qué agradable, qué bueno, qué bonito, qué hermoso sería escuchar la voz de Dios. Que Samuel escuchó esa voz y en medio de la noche no se asustó. Así es. Sin embargo, le dio esa seguridad, le dio esa paz. Así es, mira, cuántas veces. Y pudo responder como tenía que hacerlo. A veces hay gente, yo he escuchado que hay gente que dice, cuando les nombra, dice, no, nunca contestes, que imagínate. Él no pensó eso, él escuchó, Samuel, Samuel. Ay, Eli, y después, Señor, habla. Y cuando te llamen, Moisés, Moisés. ¿Qué responderás, Moisés? No, no, está bien, no me lo digas. Exactamente, eso mismo. Yo sé que lo ibas a decir después. Bueno, muy bien, vamos a continuar. Así es. Porque ahora se viene otra hermana que por ahí va, no es Kenya, pero es como que, que, que. ¿Qué qué? Ella también, ella es también, ella es Keniana. ¡Keniana! Nuestra hermana Keniana, que ella anda con sus manos muy laboriosas y dice, tijera, goma, lápiz. Bueno, todos esos materiales que ya deben estar ahorita en su mesa Así que presta mucha atención a lo que se viene ahora Si no puedes hacerlo en el momento, por favor Presta mucha atención y después puedes revisar el video Y hacer la manualidad con mucha más calma Porque ya se viene entonces La manualidad del día Dios me le bendiga, amiguitos de Jesús ¿Cómo están? Espero que bien, con la gracia de Dios Pues bien, hoy tenemos la manualidad de la historia de Samuel ¿Verdad? Pues bien, comenzamos con los siguientes materiales Goma Regla, tijera, lápiz, borrador o jabón Y dos pedazos de cartulina De 8 centímetros de ancho y de 20 centímetros de largo ¿Si? Comenzamos Nuestra hoja de jabón Vamos a hacer un folletito Colocamos Colocamos goma A nuestra hoja Pegamos En el centro En el centro En la otra En la otra Colocamos en el goma Y pegamos Y pegamos La voz de Dios ¿Verdad? Y pegamos una orejita Donde nosotros escuchamos nuestro oído En esto En esto entonces aquí vamos a dibujar o a recortar ¿Cómo empezó la historia de Samuel? ¿Si? Pues bien, como ya les dije Aquí vamos a hacer Aquí yo después lo termino Pero ustedes yo quiero que usted lo haga En casita Y pongan aquí ¿Cómo empezó? Luego de la segunda La segunda Historia O sea, la segunda secuencia La tercera Y cómo terminó ¿Si? En el templo Después él estaba durmiendo Después despertó Se arrodilló Para escuchar el mensaje de Dios Que le había dado ¿Verdad? Entonces Terminamos acá Y ponemos Nuestro nombre El niño que lo elabora Niña que lo elabora Y la fecha de cuando Hizo esta historia ¿Si? Así queda nuestro folletito Se toman la fotito Y la suben Al bus ¿Si? Amiguitos de Jesús Para así tener Las evidencias Recuerdos Ya quedan de cuando Participaron En Escuela En cultura ¿Si? Bien Dios y menos bendiga Hasta la próxima Chao, chao Los quiero mucho Amiguitos de Jesús Dios te bendiga Mi querida Geniana Muchas gracias Por esa aportación Excelente ¿Verdad? Y hay trabajo Para los niños Hay trabajo Así es Porque mira Quedaron esas hojas En blanco Pero ¿Y ahora? ¿Qué pasó con eso? Pues si Que bonito Que recuerdes Con figuras O con dibujos La secuencia De la clase Como ya lo dijo Las cuantas veces Le llamó Dios A Samuel Puedes dibujar Un niño Una cama Un dibujo sencillo Está el niño dormido Una lámpara Y que se levanta Una, dos Las veces que se levantó Y después Y después que alguien Le está hablando Pues le pueden poner ahí ¿No? Como se ponen Las nubecitas Samuel, Samuel Y la puedes compartir Que es lo importante Ya con un librito Mira Un folletito Mira Este es Samuel Y le vas contando Eso yo decía ¿Sabe usted? A mí me parece Un excelente modelo Para que nosotros Podamos compartir Con otros De cómo debemos Prestar atención Y cuál es su recompensa Aparte que tú decías Que podemos dibujar Yo conozco una niña Que no va a dibujar Cierto ¿Quién? ¿Quién no le gusta dibujar? Dime Ella va a imprimir Sí Y va a pegar Ah Ay, no sé Dime tú Pero eso depende de ustedes Pero claro Lo importante es que utilicen Mucho su creatividad Así es Y pongan el empeño En hacer la manualidad Y mucho más importante Compartir con los demás Si tienes a tu vecinito A tu vecinita Utiliza ese folleto Para compartirle De lo que aprendiste En la clase De hoy Así es Y le pones un buen título Con esa imagen De esa oreja Que te va a ayudar A recordar La importancia De escuchar ¿Qué estás escuchando? Porque también Mira A veces escuchamos No solamente La voz de Dios Hay a veces Estamos escuchando Otras cosas Malas palabras Estamos escuchando Críticas Estamos escuchando Bueno Chismes ¿Cuántas cosas tal vez Estamos escuchando? Las conversas de los mayores Claro Muy bien Tú lo has dicho Y no son cosas buenas No son cosas que le enseñen A los niños Así que muy atentos Con lo que están escuchando Así que como dice La alabanza Cuidadito tus oídos Lo que escuchan Cuidadito tus oídos Lo que escuchan Hay un Dios Hay un Dios de amor Que mirando está Cuidadito tus oídos Lo que escuchan Importante Importante Bueno Mi querido Moi ¿Qué pasó ahora? Pasó lo que tiene que pasar Ya no veo que tenga que pasar algo Ya no Yo creo que tú ya deberías Estarte acostumbrando De que siempre va a llegar Este momento Así es ¿Qué esperas? Ya mi querido Moi Bueno Pues Tú sabes que no tengo yo Nada de dispositivo No puedo saber Quienes han estado allí Pero yo sé que Hay muchos que frecuentemente Ah no sé que por alguna razón No lo puedan estar Pero yo sé que ahí está Nuestro querido Calet Nuestra querida Taiz Márquez Sánchez Allá en la ciudad de Quito Y cuántos más Está Abigail Está Elisa También Están los hermanos Márquez Palacio Exactamente Sí Está también Sofía Lord ¿Quién más? ¿Quién más? Los sembranos Ay perdón Los hermanos Zambrano Márquez Con Vicente Batioja También sabemos que están viendo el programa También saludos para los hermanos Bueno no son hermanos Pero para la ¿Cómo le decimos? Para la tribu La tribu Vera Para la tribu de los Vera Y para su comandante Francelina Dios te bendiga Un saludo muy especial para ella Amén Y cuántos niños Que por ahí pasaron Y se engancharon al programa Amiguitos de Jesús Y lo estarán viendo Como la semana pasada Estuvo por ahí Jeremías De los Muermos Allá En Chile Si nos estás viendo Un saludo Mi querido Jeremías Seguimos orando por ti Amén Mi querida hermana Amén Sabes que Puedo decirlo con gran contentamiento Una de nuestras niñitas De uno de los semilleros De Mina de Piedra Fue operada De su corazón Y gracias a Dios Salió muy bien Hoy me enviaron Un mensaje de voz De ella De verdad que contentamiento No había mayor contentamiento Que escuchar su vocecita Esas si son buenas noticias Y aprovechando Saludo para todos los semilleros El semillero de Nuevo México El semillero de Unión y Progreso Semillero de Mina de Piedra 1 Semillero de Mina de Piedra 2 Semillero de Brisas del Mar Semillero de El Regocijo Semillero del Embudo Y yo creo que no se me escapa ninguno Pues espero Porque si dijiste Nuevo México ¿Verdad? Nuevo México Pues sí También pues todas las misiones Que hacen también los días sábados Las sabatinas Como son en la misión número 2 También ellos allá Nuestros hermanos También muy esforzados Están enseñando También del Señor Aquellos niños En algunos puntos De las ciudades Esmeraldas Amén Así también en la misión Número 5 También allá En Colinas Hermosa Nuestros hermanos También están esforzándose Cada sábado También en llevar La palabra de Dios Sabiendo que hay muchos niños Que están atentos Escuchando la palabra del Señor Así es Y mi querida Mauri ¿Sabes qué? Si no te quieres perder Ningún programa Díame ¿Sabes qué tienes que hacer? No, no sé ¿Qué hacer? Tienes que suscribirte A nuestra página De Facebook Y de YouTube Que nos encuentras Como ICB Central Dale en seguir Dale a me gusta Y todos los sábados Nos encontrarás aquí A las 9 AM Hora Ecuador Así es Mira Y tú dijiste Dale me gusta Y si no le gusta No hay otra opción ¿Verdad? No Muy bien Si no te gusta Ponme Me encanta Mira Moisés Si no le gusta Ponle me encanta Me importa Gloria al Señor Yo sé que te va a gustar Porque todo lo que hacemos Aquí como dice Colosenses 3.23 Todo lo que hacemos De palabra Y de hecho Lo hacemos para Dios No para los hombres Amén Aquí lo dice el versículo Es un contentamiento Pero con amor También para ustedes Es un contentamiento Compartir con ustedes Sábado a sábado Amiguitos y amiguitas de Jesús Gracias por acompañarnos Gracias por estar allí pendiente Gracias por participar En los segmentos que tenemos Así es Y gracias porque Nos despedimos Mauri Y gracias dime Porque te voy a invitar al río Moisés ¿Quieres ir al río conmigo? ¿Sabes qué? Y con otros hermanos ahora No, no sé Después te respondo Vamos Moisés Vamos al río Y bueno Y yo creo que también Por allá veremos Algunos amiguitos de Jesús También Les invitamos Pues que el próximo sábado Dios mediante Estemos nuevamente Enganchados al programa Pensé que iban a invitar a los amiguitos de Jesús Al río Yo los invito Están en ustedes Venir Amén Muy bien Mis queridos amiguitos y amiguitas de Jesús Tengan un excelente día sábado Y que el Señor bendiga toda esta semana Sus vidas Junto a sus familias Amén Que la gracia del Señor Su favor Y su amor infinito Sean siempre con ustedes Bendiciones Así es mis queridos amiguitos y amiguitas de Jesús Recuerden Les queremos mucho Les llevamos en nuestros corazones Y siempre oramos por ustedes Con nosotros Hasta una próxima Un abrazo psicológico a la distancia Y que Dios los bendiga Chao, 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 chao ¡Vamos! Tengo un amigo fiel Que siempre me cuida Y a mi corazón Da mucha alegría Él creó los peces y el mar Cada estrella puso en su lugar Me dio un gran regalo Y fue su amor Y ahora quiero cantar Mis manos Alzaré Moviendo la cabeza Dando muchas vueltas Muy, muy alto Saltaré Y con todas mis fuerzas Danzaré Jesús, mi salvador Tengo un amigo fiel Que siempre me cuida Y a mi corazón Da mucha alegría Él creó la luna y el sol Le dio al arco iris Todo su color Me dio un gran regalo Y fue su amor Y ahora quiero gritarlo Con mi corazón Con mi corazón Cantarlo Mis manos Alzaré Moviendo la cabeza Dando muchas vueltas Muy, muy alto Saltaré Y con todas mis fuerzas Danzaré a Jesús, mi salvador Mis manos Y con todas mis fuerzas